Las cinco razas de perros más fuertes y poderosas el Pitbull Terrier es una raza reconocida por su musculatura y su tenacidad. Pueden ser perros leales, cariñosos y protectores de sus familias. El Rottweiler es un perro de gran tamaño y fortaleza. Son conocidos por su instinto protector y su lealtad hacia sus dueños. Aunque requieren una educación y socialización adecuadas, el Doberman Pinscher es una raza con una apariencia elegante y atlética. Son perros inteligentes, valientes y con un alto nivel de energía. Son excelentes perros de guarda y protección. El Pastor Alemán son perros poderosos y atléticos, conocidos por su inteligencia y capacidad de aprendizaje. Son utilizados en roles de trabajo, como perros de búsqueda y rescate, perros de servicio y en fuerzas de seguridad. El Buimastiff es una raza de gran tamaño y poderío físico. Originalmente criados como perros guardianes, son conocidos por su valentía y habilidades de protección.